Dos de la tarde, 41 minutos, gracias por continuar con nosotros. Tras la salida de más de 700 indígenas de la comunidad de Embera, que por casi un año permanecieron en el Parque Nacional, la Alcaldía de Bogotá comenzó las labores de recuperación y limpieza del parque. Julián Ríos, ¿qué va a pasar con ese emblemático espacio? Hola, sí señora, muy buenas tardes. Pues este emblemático lugar entra en una especie de cuarentena, por lo menos durante dos meses. Entonces, totalmente prohibido el tránsito vehicular, sobre todo de la Circunvalar hacia la Carrera Séptima, donde estaban instalados los indígenas Embera. Mucho control por parte de la policía y tampoco habrá transeúntes en este sector. Los riesgos son biológicos y también se inician fumigaciones que ponen en riesgo la vida de muchas mascotas que podrían traer aquí. Igualmente, las canchas aledañas de fútbol y de tenis también fueron cerradas y durante dos meses habrá una remodelación con una inversión que hará la Alcaldía. Y esta mañana, precisamente, el alcalde Carlos Fernando Galán y todo su equipo del distrito anunciaron todas las medidas y cómo va a ser la restauración y nuevamente la reestructuración de este sector del Parque Nacional. Veamos. Un día después que los indígenas Embera empezaron el retorno a sus territorios, los operarios de limpieza del distrito aún no habían terminado de recoger las 43 toneladas de basura que inundaban el Parque Nacional. Los indígenas Embera permanecieron 11 meses en el parque, viviendo en cambuches y haciendo sus necesidades en el río Arzobispo. Tras su partida, el lugar quedó así. Sillas y monumentos destruidos, ropa, camas, latas, palos y hasta juguetes en medio de roedores y plagas. Para no repetir esta historia una vez más, el distrito se comprometió a que los Embera no volverán a tomarse el parque. Así lo explicó el alcalde y la consejera de Paz. Tener un contacto permanente con esta población en el territorio donde están retornando, una comunicación que permita también que el distrito juegue un rol devedor también del cumplimiento de los compromisos que tiene la nación en el territorio para garantizar las condiciones que le permitan a esta población estar allí. Esto es muy importante porque históricamente lo que ha pasado es que el Estado incumple los compromisos a los que se llegan con esas comunidades y al final lo que termina pasando es que esas transformaciones que son necesarias para garantizar la sostenibilidad y la vida de ellos en esos territorios no se da. A esta medida se sumaron otras determinaciones que buscan garantizar la permanencia de los indígenas en sus territorios. Lo relativo a las transferencias monetarias que se van a hacer en siete pagos durante los próximos 11 meses. En total regresaron a Rizaral de Chocó 684 indígenas. Otro grupo conformado por 170 Emberas decidieron quedarse en Bogotá. El distrito ya los ubicó en albergues. Y según la Secretaría de Integración Social, desde el año 2021 nacieron 466 niños emberas asentados en el Parque Nacional La Florida y en el edificio La Rioja. El parque permanecerá cerrado durante dos meses mientras se adelantan las labores de remodelación y limpieza. La inversión que harán los bogotanos aún se desconoce. Se reitera la información sobre el cierre de este sector del Parque Nacional durante dos meses mientras se adelantan las labores de limpieza. Estará así como ustedes lo ven, cerrado para deportistas, transeúntes e incluso movilidad. Los agentes de tránsito permanecerán aquí, igual que personal de la Secretaría de Bogotá, que harán el control y harán incluso la restauración dos veces para poder venir a disfrutar nuevamente de este emblemático sitio. ¡Gracias!